Aquí no escucha, escucha. ¿Me escuchas? ¿Ya se escucha bien? ¿Qué fue, weón? ¿Andas bien lag? Oye, acuérdate que el sábado son Lucky Vlogs, ¿eh? Sí, sábado. Sábado Lucky Vlogs. Hazme acordar el mismo sábado. ¡Tama! Hermano, no me acuerdo qué hice ayer. Estás cañón, ¿eh? Yo voy a revisarte ese video. No, pero es que estoy pensando en otras cosas, pues. Es normal, es normal. Mírate, mírate. O sea, si me quiero acordar, lo hago, pues. Pero no es prioridad en mi mente. Te vale, madre. Es que mi mente tiene otras prioridades. O sea, ¿no ves que cuando tienes algo más importante, lo demás te llega al pinche? A ver, ¿qué es más importante? Pues cosas de impuestos, ¿no? Uno no quiere eso. Oye, y uno paga impuestos de mes, ¿yo, eh? ¿Por qué no? Hola, ¿por qué confiesas un delito? Digo. ¿Qué pasó? Porque todavía no es la fecha de vencimiento para pagarlos. Ah, sí, yo también. Sí, yo también. Es el otro mes. Claro, claro, por eso. Igual ya lo estoy haciendo y qué dolor. Qué dolor. Qué dolor de huevo. Qué dolor, muchacho. Qué dolor en la vieja. Cómbrate ya un depa para que todos esos impuestos te los... Está de lo... ¿A poco se funcione el mundo? Pues sí, deduces todos los impuestos comprados del depa porque le estás diciendo al gobierno, mire, estoy pagando el depa, no puedo pagar impuestos si dice el gobierno, ok, está bien. Yo te invité a... ¿Así funcionan los impuestos, Jorge? Que sí funcionan, ¿cómo no? Puedes deducir. Casi lo manda a buscar el Estado. No. No. No.